La Cámara Paraguaya de Industrias Lácteas advirtió que si la gobernación del Departamento Central no paga su deuda con las empresas proveedoras del vaso de leche escolares, no participará de la licitación para la merienda de este año. La deuda con el sector lácteo data desde el 2014 y sumado con otros proveedores de la merienda escolar, Central acumula un pasivo de 20.000 millones de guaraníes. Este viernes, el Ministerio de Hacienda transfirió a la gobernación 22.000 millones de guaraníes para la cancelación de estas deudas. Según Hacienda, lo adeudado con el sector lácteo se generó porque la gobernación de Central no supo manejar los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes. Anualmente Central, 180.000 escolares se ven beneficiados por la merienda escolar. Para La Nación, soy Angélica Jiménez.